Enviando, enviando, vamos a salir al barriendo compadre Saludos pues compadre, vamos a salir al barriendo compadre Y enviamos un saludo al compadre Toño que para ahí anda echándole ganas compadre Y arriba el nuevo viejo y enviamos esto El poporín ázulo Saludos ¿Cómo se mata el gusano? Se mata, se mata, se mata, se mata a centón Se mata, se mata, se mata, se mata ¡Ahí vos! ¡Sí, soy yo, man! ¡Ahí vos! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Ambiamos esto, compadre! ¡Ambiamos esto! ¡Dice! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Baila, compadre! Y vengan todos a bailar, la danza el coyote te va a gustar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar, a gozar Y vengan todos a bailar, la danza el coyote te va a gustar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar, a gozar ¡Ale, compadre! ¡Ale! ¡Sale, pochumelito! Enviamos otra, compadre Enviamos otra que tenemos por el bajo la manga, compadre Tus amigos, muy buenos, lesínalo a... Y esto dice, chumelito, compañeros chinos Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres Su, 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 su ¡Y voy a ver! ¡Y es el razono del fuerte, compadre! ¡Es la gente de las estacas, compadre! Su, 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 su... Un brazo de mi hueco ¡Hasta los... ¡Gracias! 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 Ahí quedamos, ahí quedamos, compadre El poporrí Continuamos Avanzando, mandando de salud para toda la gente que...